Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a terminar revisar el fin de semana de los peruanos en España. Por la jornada 23 del grupo 1 de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Rayo Majadahonda de Jason Martínez le ganó por la mínima diferencia a la reserva del Celta de Viv. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 62 minutos cumpliendo una decente actuación, ya que estuvo peleando con defensas contrarios, aunque no anó en muchos duelos individuales, ya que su equipo estaba siendo asediado por los visitantes, pero lo bueno es que pudo aportar en el gol de la victoria, ya que a los 89 minutos de juego, en un tiro de esquina, forcibió con el central contrario para que la pelota se mantenga viva en el área chica y su compañero Pelayo Suárez la coloque a quemarropa y lee la victoria a su equipo. Con este resultado, los madrileños son décimos segundos con 29 unidades y la próxima fecha visitarán al Ceuta el 19 de febrero. Y para acabar, pasamos a la victoria como local por la mínima diferencia del Intercity de Alessandro Burlamaki, frente a la reserva del Athletic Club de Bilbao. El volante nacional nuevamente estuvo en el banco de suplentes, pero esta vez hizo su ego oficial con su nuevo equipo, ingresando a los 66 minutos cumpliendo una buena actuación, ya que cuando ingresó el partido ya lo venían ganando con el autogol de Adrián Tres Palacios en el primer tiempo, y por esto el peruano entró a defender el resultado. En esta ocasión, fue metido entre los centrales, dando una mano, despejando el periódico de su área, bloqueando disparos y cortando los ataques contrarios. Al final, pudo cumplir con un objetivo y se llevaron la victoria. Con este resultado, el equipo alicantino sale a la zona del descenso con 27 unidades y la próxima fecha visitarán al Cornelá el 19 de febrero. Luego del debut del delantero nacional, Paolo Guerrero, con el Racing Club de Avellaneda, ayer frente al Tigre, el técnico de la Academia, Fernando Gago, habló del rendimiento del depredador y para cuánto tiempo puede estar en la cancha. De paso explicó el por qué no apareció Catriel Cabellos cuando todos pensaban que podría hacerlo el día de ayer. En vivo, te quería consultar por Paolo Guerrero, entró a los 40 minutos, ¿por qué fue el motivo que no ingresó antes? Porque todavía no está para jugar más de ese tipo. Yo volviendo al tema de Paolo Guerrero, te quería preguntar si tanto él como Maxi Romero, el próximo partido o futuros partidos, pueden jugar de doble nueve, si son dos delanteros compatibles. Son compatibles, pueden jugar juntos, han jugado juntos otros delanteros en otros partidos. Nosotros veremos también de cómo es el transcurso de la semana y dependiendo también del rival si nos da esa posibilidad. ¿Que deja fuera del banco? Sí. Ah, Catriel Cabello quedó fuera. No, pero si tenías algún juego en el lugar. No, 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 no tenía ninguna duda, no tenía ninguna duda, estaban los 24 disponibles y hoy decidí que Catriel quedaba fuera del banco. Por lo pronto, las críticas le siguen lloviendo al comando técnico del Club Albiceleste, ya que luego de ganar la Supercopa inventada para los jeques emiratís por la AFA, el equipo dirigido por Fernando Gago ha decepcionado en el inicio de la Liga Argentina con dos empates y una derrota. Recordemos que el año pasado también decepcionaron en la Copa Sudamericana, donde quedaron eliminados a manos del Melgarra Equipa. Por lo que la presión este año para que pueda mejorar lo hecho el 2022 es enorme, donde obviamente el peso sobre Paolo Guerrero y una posible inclusión de Catriel Cabellos también será grande. Por lo pronto, el Racing deberá visitar a un alicaído a Arsenal de Sarandí el 17 de febrero. Luego de la derrota de Universitario Deportes, por la mínima diferencia frente a la Unión Comercio, el técnico del equipo merengue, el argentino Carlos Companucci, dejó sus sensaciones de este encuentro. Me da bronca porque, no sé si hicimos un gran partido, pero creo que hemos tenido muchas situaciones para convertir. Lamentablemente, ellos estuvieron más acertados que nosotros. Las veces que han llegado han golpeado y consiguieron un gol. Nosotros no estuvimos finos, pero, por otro lado, estoy tranquilo porque el equipo compitió bien. Venimos a una cancha difícil por la temperatura, todo lo que conlleva esto y el equipo, sin embargo, corrió. Estoy tranquilo porque hemos generado situaciones. Seguramente, en el próximo partido se nos abría el arco. Sí, la verdad que fallamos muchos goles. Me fallé muchos goles. No se abrió el arco, pero, bueno, tenemos que pensar en el otro partido. No, no, en el primer tiempo me fallé como tres goles. Creo que no la pude anotar y, bueno, con esa nomás. Yo creo que cuando se abra el arco vamos a estar mejor. Siempre se trabaja en todos los aspectos, pero hoy no estuvimos finos ahí en el último pase. Creamos algunas situaciones como para poder convertir. Hagamos caro los pocos errores que hemos tenido, pero, bueno, hay que seguir trabajando. Esto recién comienza y hay tiempo para recuperar. Como se recuerda, el equipo merengue ahora deberá prepararse para su encuentro el próximo domingo frente a Alianza Lima, en lo que será el primer superclásico del fútbol peruano, que hasta ahora se desconoce si será televisado o no. Recordemos de la nueva millonaria de Enda que hizo el administrador de la U, Jan Ferrari, de su antiguo contrato con el consorcio hasta el 2040, motivo por el cual la federación no da el visto bueno para que Gol Perú pueda transmitir el partido. Si bien el propio Ferrari dijo que estaban destrabando el tema legal, lo más probable es que la federación no dé su brazo a torcer y no permita que se transmite el partido, al menos por señal de cable. ¿Lo pasarán por sus redes sociales? Para esto deben tener permiso del consorcio y sabemos de la presión que tratará de hacer sobre los clubes peruanos para que arreglen con la federación peruana. Este lunes tendrán una mesa de diálogo donde la federación tratará de convencer los clubes de que el modelo con 1190 Sports es rentable, viable y todo lo que puedan hacer con los millones de dólares que supuestamente hará la plataforma La Liga 1 Max, que he hecho se de paso la está pirateando medio Perú. Y así quieren que el hincha contrate a DirecTV, Vezcable o lo demás que a les piratas, déjame burlarme un rato. Ese modelo va a quebrar antes de que acabe el año y con ello los clubes chicos cuyo presupuesto depende prácticamente de la televisión. En fin, la cosa es que el clásico corre el riesgo de no poder verse tal cual pasó con la victoria de Alianza Lima sobre el Sport Boys y el Callao, por ahora toca rezar. Y yendo al compadre, en Alianza Lima el clima es muy distinto, ya que luego de su cómoda victoria frente a los rosados, el plan del íntimo está enfocado en lo que será su duelo frente a los cremas. En esa línea, el volante colombiano Andrés Andrade dejó saber cómo encara este partido clave por el torno a apertura. Es una semana diferente, es una semana especial, realmente en toda mi carrera y mi trayectoria me ha gustado jugar los clásicos, me ha gustado no jugarlos, ganarlos, porque los clásicos hay que ganarlos. Recordemos que en último superclásico en el Estadio Monumental de Ate, los íntimos golearon por 4-1 al equipo merengue, lo que significó la salida del técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez. Pero eso no es todo, ya que el año pasado en el clásico de Matute también significó la salida del técnico argentino Carlos Bustos de Alianzalim. Pero no acaba acá, en el 2021 otro clásico originó la salida del técnico argentino Ángel Comiso de la U, y en el 2020 la derrota ante los cremas le significó la salida a Pablo Bengochea de Alianzalim. La cosa es que estos partidos son sumamente importantes, sobre todo para los técnicos donde una derrota contundente puede señalarles la salida del equipo. A día de hoy, las voces que piden la cabeza de Carlos Companucci son mayores. Veremos entonces que nos trae este partido a jugarse el domingo a partir de las 3 y 30 de la tarde. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.